¡Vale! 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 ¡Que empezamos! ¡La mano se rica! ¡Vale! ¡Vale! ¡La pensada! ¡Chef! 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 Espera que delimito porque eres un gasol Yo mi nivel de infinito del tuyo Estas años luz hermanito La negrita va pa' nosotros Luego me tomo un chupito pero a tu salud ¡Uh! Chupito broda Debajo el pecho tienes tres litronas Con las que voy a ganar yo ahora Tú si te comes dos más Aún estarás más gorda Menuda rima pedazo pertebe No es el beber litronas sino el jefe que bebe Anda eres tonto o que nene Mi nivel no es de litro Mi nivel es XL ¡Wow! Este nivel no lo ves ni en la tele No se porque dices ahora que eres mi jefe Si con ese cuello va a ponerte una corbata Suerte Yo me lo tranquilo si eres un paquete Me parece que aquí te has ido para el sernete Llevas tiempo sin bajar Aquí ya no eres el rey que ya no vuelas hasta el infinito No buzlan y arnete Buzlan y arnete Quería decir otra cosa paquete ¡Ay! Lo siento loco Aunque no sea el rey en el parque sigo teniendo el trono Yo pero tranquilo hermano Porque una cosa primo fijo que te la he explicado Yo soy un castor No pon los dientes hermano Pero como te pongas chulito acaban separados No me puedes ganar en una batalla de rap Viste un puto niñato que viene con un disfraz Te lo voy a explicar Amigo no se si me vienes de castor o de puto león marino Yo vengo de todo lo que tu quieras Básico porque me parece que entro en el ritmo impácilor Ya ves porque gano porque en escenario o en parque domino siempre en todos los ámbitos Domino siempre en todos los ámbitos bro Creo que el sintáctico no Domino siempre en todos los ámbitos No te doy la frase que te doy una clase bro Pero hermanito tu tranquilo Porque te lo explico en este patrón ¿Cómo que ya estás sin ganas bro? Es como no ir a clase pagándote una educación La educación es gratis Lo sabría si no te la pasaras con tu chat Shhh Sabes Menda, yo tengo hardcore sin gritar Es que ya no queda ¡Muy yo tiempo! Atrautos, atrautos, para estos dos girantes ¡Que es lo final, que es lo final! ¡Que es lo gigante! ¡Una cosa! Y luego falta batería por la noche Espera, en la anterior empezó a hardcore Sí, pero te ha ganado. ¿Quieres decir que me hice mal? Que si la tienes preparada, dilo. Que si la tienes preparada, dilo. Si la tienes preparada, dilo. ¡Sos gilipollas! ¡Oh, qué vaso! ¡Maloro, Betolin! ¡Maloro, Betolin! ¡Tenéis dos luces seguro! ¡Va un poquito de manos arriba! ¡Bien! 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 ¡Tres, dos! ¡Uno, Betolin! Hermano, a mí no me jodas. Yo te gano y lo siento, broda. Y este puto colgajo que llevas ahora, si parece la papada de tu progenitora. Papada de mi progenitora, loco. Tú tranquilo, que fácilmente te doy por culo. Mi progenitora no tenía papada y la tuya tenía el culo como un canguro. ¡Oiga, qué mierda, my boy! Pero me parece que ahora en el ritmo ya sí te acosa. El canguro es esta cosa preciosa pues lleva toda la vida llevándote en su bolsa. Y permíteme que diga que tú en las partes no tienes un nombre. La papada que me llevaste, hombre, está catalogada como el hemisferio norte. Hermano, pero me parece muy bien, bro. Yo tengo sentimiento y no digáis que no. Soy el de que pongo sentimiento en el patrón que comienza la fiesta que ha puesto el reggaetón. Yo que ha puesto el reggaetón pero sería otra cosa. No, huele bien. No, quiero poner reggaetón y estoy cantando en el nombre de las rosas. ¡Ay! Me parece que a mí no me gana. Los más gigantes en el nombre de las rosas pana si eres las espinas de medio panorama. Las espinas de medio panorama y para ver que al parecer yo tengo un parecer. Soy ensimera y no soy egocentrista pero luego voy con un disfrazo arnado de rachets. Pero si no he fardao ni nada, mi pana pero sabes que yo ya me llevo el trofeo. Si eres tú el que dijiste que habías quedado con una guía y que no podías venirte a mi torneo. ¡Ya! ¿Y fuiste tú al que se lo conté? ¿Para qué lo cuentas en pool? Dale, dale, dale. Si fuiste tú el que me dijo de un futuro músico. Bueno, pero ya si te pooles en el fin no puedes en sí si vengo a competir. ¿Quién te lo contaste? ¡Muy bien! ¡Jarco, gente! ¿Acaso no te lo contó a ti? No se lo conté a nadie más. ¿Y tú qué te esperas? ¡Aquí no follas con nadie! ¡Dale! Es un condón de repuesto en la guantera. ¡Dale! ¡Hijo de puta! ¡Ahí se hace robo, eh! ¡En el sobre con la rocha! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ahora empieza esto, hijo de puta! ¡A ver, a ver, a ver! ¡La tenía preparada! ¡La tenía preparada! ¡No, no, empieza tú! ¿Empiezo yo? ¡No, no, no! ¡Empiezo yo él, eh! ¡Empieza D.K. ¡Empiezo yo! ¡Empieza Naide! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Lo que contra mí es una pérdida de saliva Lo siento, estás encerrado y no hay salida El premio que nos llevamos es la negrita Y tu esquela la voy a escribir, pero incursiva Con la escopeta yo acierto Nene, se ve que estás muy muerto Me gusta el disfraz de elefante Por lo visto, hace juego con tu cuerpo ¿Dónde está tu flow? ¿Dónde está tu flow? ¿Dónde está tus put-line que causan sepultura? Eres una puta basura Si tu flow está en purca y captura En purca y captura No podés conmigo, te follas a Raluca Tu equipo bajo y enemigo suba Eres Harco con dos y de rayos suba Yo soy Raluca, pero no por eso, sino por razón de peso O con mis estructuras puedo hacer un armario lleno de yeso Hasta los raperos tienen glock y dos cojones Para los raperos llevan cienzo y extensiones ¡Que te follen, brother! ¡Que me ganas en competiciones! ¡Que te jodan! ¡Que solamente eres un tonto! ¿De veras te piensas que me ganas en el rombo? ¿Llevan trenzas y extensiones? ¡Claro que sí, tonto! ¡Tú llevas las extensiones, pero en tu cuadernón! Oye, calla y no me hables mamá ¡Eh! Te lo hago gramar Yo atraco a las ancianas Tú atracas a la nevera a las 3 de la mañana ¡Ah! Lo siento que te follen Porque la verdad que solo eres un retrasado Tú me das la grama de un pavo ¡Pero te tengo sujeto dentro del predicado! ¡Eh! Mira cada pez que tengo, hermano No puedes conmigo, te mato y nos vamos Que tu muerte nos brindamos Chico, chico, si fueras Flaco, serías sagariano ¡Ah! ¡Mírame, hermano! Se piensa que tiene flow y en la última me trago ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Puto negro de mierda! Te utilizo como esclavo ¡Oh, tío, bro! ¡No puedes ganar cerebro! ¡Ay! De tu muerte yo me alegro Esto te irrita, de mi muerte no me alegro ¿Por qué quieres me grita si ya quieres al cerebro? ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Oh, tío, 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 tío! Para todas, todas, hermano ¡Eh! ¡Gritamos todo, eh! ¡No tienes que limpie! ¡Eh! La que sea peor, la que sea peor ¡No tienes que limpie! ¡No tienes que limpie! La que sea peor, se quitar ¡Pero te-te-te-quear muy rico! ¡Echa un pollo! ¡Mira! 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 ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Te voy a joder! ¡Sí! Esto sí que es una clase con ta calité, vaya disfraz me llevan estos mens, parece un episodio del Happy Tree Friends. ¡Sí! ¡Atenciones! ¡Se te queda grande! Me parece que tú vas de muy under, dices que no somos reales, vale, ahora pregunto por ahí quién va dominando parques. ¡Nadie te ha tirado de real! ¡Yo! ¡Tú que me vas a hablar! Me dices que me querías como contrincante en la final, pero porque tenías miedo a palmar. ¡Dísalo! Tenéis más fe que en la iglesia, mis frases os sientan como anestesia. Joder, lo de tu puesta en escena es cosa seria, pareces penez sufriendo de anemia. ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Combinas el parque nene? Esto se hace desde el banco, no se hace desde el Mercedes. Eres mierda. No puedes conmigo, mi nivel tú no lo tienes. No, hermanito, ¿pero qué me dices? Calla yo. Dice de nivel de Super Saiyan, pero se hace mucho que no bajas. La última vez que bajaste, más no empezaban las batallas. Lo primero, cálmate, chaval. ¿Qué pasa? Que si no gritas, ahora no sabes rapear. Tú no entiendes el concepto de lo que es ser real. El real no domina parques, no se deja dominar. ¡Eh, padre, no! ¿A mí qué me vas a contar? De mi Mercedes, hermano, tú me quieres sanar. Que sepas que con tu Mercedes he ido a representar. Y ahora está el nombre de Zaragoza en vez de en tu lugar. Yo, cállate, que no representas. ¿En serio a mí algo de la fe me cuentas? ¿Tienes más fe que una abuela que le da propina a su nieto sabiendo que se lo gasta todo en mierda? Es la noche de la furga Lo que haces para la cultura Solamente insultas Y tú hablas de Mercedes Pero si tu trayectoria Solamente se basa por un jodido Mustang Búscate un sustentador Tenta no estar satisfecha Loco, saque el puto Arroz y flechas ¿Qué me dice loco? Está hecha Me busco la vida Y ya te la dan muy hecha Última ¿Pero qué dices si yo en esto lo decido? ¿Quieres hablar de la fe? Aquí pedazo crecino Tener fe Es el enolear a los chinos Y luego perdonarle Dándole un gran torino ¡Tiempo! ¡A ver, aquí hay exceso Dale, Pipi ¡Más, más! ¡A los Uri! ¡Ven que viene mi padre! ¡Rápido, que no te trompas! ¡Gracias! ¡Muera quilombo! Me ha gustado mucho ¡Gente! Uno de cada equipo aquí Uno de cada equipo aquí Uno de cada equipo Me subo arriba Me subo arriba Me subo, ¿no? ¡Chavales! Aquí no hay ganador Aquí todos somos ganadores ¡A ver! ¡Vamos! ¡Esto es lo que cuenta! ¡Gente! ¡Bien! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Se! ¡Cifra! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hala! ¡Ala! 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 ¡Ala!